¿Qué es el debate político? ¿Quién fue cada uno en la historia? No negar la existencia de lo ocurrido, pero sí poner en discusión de cómo ocurrió. Ahora, más allá de que uno... Yo estoy completamente de acuerdo con la medida y creo que cualquier persona que pueda entender un poco de historia en general no va a tener ningún reparo. Pero a veces cuando hablamos de debate político y cuando lo que se sanciona en las cámaras a veces es el cambio de nombre para el Parque Pereira, se puede entender también que la gente, que el común de la gente que por ahí está diciendo y estos senadores están sentados ahí y lo único que hacen es cambiarle el nombre a un parque. Sí, yo creo que no. Creo que ahí tiene que ver con nosotros como representantes del pueblo de hacer docencia, de explicar el porqué de las decisiones políticas. Y en este caso es muy claro, muy evidente, que tiene que ver con reconocer a hombres de carne y hueso, representantes del pueblo, que han hoy, en el caso este, permitido que exista. ¿Qué exista? El Parque Pereira no nació así porque así, sino que hubo hombres que cambiaron una política determinada, una política determinada de tenencia de la tierra y distribución de la misma y la pusieron al servicio de todos los ciudadanos. Hoy, uno de los problemas de las grandes ciudades, y te cuento rápidamente, tiene que ver con la falta de espacios públicos que integren a las ciudades y sobre todo a las ciudades que se han convertido en grandes ciudades y que de alguna manera conviven, los límites están mezclados y necesitan de espacios públicos que integren a esas ciudades. Este parque es un integrador social, entonces nosotros tenemos este deber de comunicar continuamente, siempre discutimos esto de deber de comunicar nuestra política porque no es un cambio de nombre porque cambió la moda, sino es decirle, la historia argentina, nosotros ocurrió de esta manera y nuestra interpretación es la siguiente. Y lo bueno es que todos los bloques, con una gran madurez, acompañaron este proyecto. Está bien. Y en el medio de todo eso hay críticas bastante, digamos, todos los días se ven críticas de la oposición de ponerle el nombre a Néstor Kirchner a las cosas. Yo lo quería invitar, estuve viendo que estuvo tuiteando sobre la película de Néstor Kirchner, nosotros tenemos un informe que ahora en un ratito también vamos a compartir, si se quiere quedar lo puede ver. Sí, como va. Pero, ¿qué pasa ahí alrededor de todo esto? De ponerle el nombre a la rotonda Néstor Kirchner, por ejemplo, aquí en la bajada, hay también una autovía, una ruta que hace poco también se inauguró con ese nombre, la facultad de periodismo también. ¿Hay una cuestión de que a todo lo nuevo que haya que poner o que haya que inaugurar se le pone Kirchner, no? No, no, no es así, tiene que ver con quienes han sido líderes del campo nacional y popular, sean peronistas, sean radicales, en todas las ciudades tenemos nombres que uno se sienta a ver esta calle y dice, mirá a este hombre, le pusieron este nombre de la calle y está reconocido por el pueblo, y bueno, se llama así, y vos decís, ¿cómo no ponemos en discusión o hay monumentos de hombres que han hecho golpes de Estado y todavía existen? Entonces, lo que me parece en este caso, para no escaparme a tu pregunta, sobre Néstor Kirchner como un expresidente, líder de un movimiento nacional del siglo XXI, que fue, lo va a ser presidente de UNASUR, la ciudad de La Plata, yo recuerdo, ¿y por qué la entrada de la ciudad? Fue un abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, la entrada de la ciudad de La Plata, el mercadito, era una villa miseria, ¿ustedes se acuerdan? Era una vergüenza entrar a la ciudad de La Plata por la autopista y ver esa villa miseria que cada vez iba expandiendo más, y el expresidente Kirchner, junto con ese momento, me acuerdo, con el ex intendente Alac, pudieron generar estos barrios populares que hoy entran, y son barrios dignos, donde hay urbanización social, donde hay espacios públicos, entonces, ¿cómo no va a ser reconocimiento histórico a quienes fueron representantes del pueblo, los presidentes de la nación, se ha hecho con Alfonsín? No tiene que ver con generar disputa, ni de alguna manera sobreactuar, no es un tema de sobreactuar, es poner nombre que cada pueblo decida, para eso están, no tenerle temor a la democracia que los representantes del pueblo, en este caso los consejos liberantes... Incluso en algún momento, imagino que se le va a poner a Cristina Kirchner también a... Seguramente, pasando los años, se va a reconocer múltiples obras que ha hecho la expresidenta de la nación. ¿Y Daniel Scioli? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se le va a poner, digo, a...? Bueno, Daniel Scioli es un gobernador, digo, estamos haciendo futurología, de personas vivas, de hombres de la política y de Estado que están actualmente, seguramente quizá a 20, 30 años, si han hecho las cosas bien... ¿Mercante también fue gobernador? Bueno, por supuesto, Daniel Scioli fue gobernador. Seguramente, no hay que, digo, mirá, esto lo quiero, no me quiero escapar de lo que me preguntaba. Los pueblos, cada una de las representaciones vicinales, tiene muy claro que, y sobre todo cuando la democracia va madurando, qué es lo que quiere. Entonces, cuando en el Consejo Liberante se ponen en debate estas cuestiones, de nombre de calle, de nombre de plaza, bienvenido sea, porque tiene que ver con el reconocimiento que del pueblo, de la ciudad, ha hecho un determinado hombre de la política, de la historia, de la cultura, bueno, de la cultura en general, arte, música, literatura, de la ciencia. Entonces, está bien que sean hombres del campo popular. Y en ese sentido, no hay que tener, digamos, que sean de izquierda o derecha. Si son del campo popular y han servido a la democracia, que han hecho con su acción política, pública, cívica, algo que los ciudadanos debemos reconocer, no te les demora. Y para eso, los consejos liberantes, las legislaturas provinciales, los congresos nacionales, estamos que discuten estos temas, que discutamos quiénes han sido los hombres de nuestra patria. Ya que usted se metió en eso solo, ¿o? No, usted me metió. Sí, Scioli es del campo popular. Sí, por supuesto, cómo no. Todo hombre que integra el movimiento nacional justicialista. Está bien. Martini, no puedo dejarlo pasar sin preguntarle qué va a pasar en el Senado con el tema de las escarcelaciones de armas, que es obviamente el proyecto que más polémica ha traído, que ya ha tenido, por ejemplo, Zahín disparando, diciendo que es inconstitucional, que ya por el otro lado le han contestado. ¿Qué es lo que va a pasar en el Senado? ¿Ya tienen algo hablado? No, todavía esto fue aprobado ayer. En el día de ayer, seguramente la semana que viene va a tomar Estado parlamentario. Recién en la sesión que viene entraría Estado parlamentario para empezar a ser tratado en comisiones. Es un tema que ha presentado el gobernador, el Poder Ejecutivo. Nosotros, todos los proyectos del gobernador han sido tratados. Ningún proyecto del gobernador no ha sido tratado y han sido todos acompañados. ¿Es bueno este proyecto? Somos parte del oficialismo. ¿Es bueno este proyecto? ¿Usted lo analiza como bueno? Mirá, te voy a ser sincero, nosotros hemos estado con proyectos muy sensibles a nivel de justicia y seguridad, en estos dos meses, del cual yo llegué a C3, y es un tema más, un tema de seguridad, con mucha discusión sobre el tema de... No me va a responder si es bueno o no. Soy abogado, te lo voy a contestar, sí, sí. Mirá, lo que te quería decir es, los temas de seguridad son temas que tienen que ser estudiados profundamente. Y sobre todo el tema delictual. No es un tema que se pueda comentar así como en un café, sino que se analizan estadísticas, la situación es penitenciaria, la situación del delito, hay que estudiar el mapa del delito, para eso hay especialistas. Yo no lo soy, soy abogado, pero no soy abogado especialista. Sí creo que el gobernador, en este caso, ha hecho una elevación de una propuesta que está fundamentada, que tiene que ser analizada, que hay discusión doctrinaria fuerte sobre el tema a favor, o no si las carcelaciones, para que el hombre nos entienda, porque si no, por ahí hablamos de carcelación, si alguien que... ¿Qué es lo que quiere el gobernador? Y lo que ha dicho públicamente, y que hay políticas nacionales y provinciales, sacar las armas de la calle. Y el hombre que agarra un arma en la calle y es detenido, usando y resistiéndose a la autoridad pública, utilizando armas que pueden matar, armas de fuego estoy hablando, ese hombre, una vez detenido, tenga todo el procedimiento penal privado de su libertad. Esa es la discusión, si tiene que estar privado o no. Esto tiene que ver con la gravedad del delito. Bueno, acá se considera que estando el hombre armado, de por sí es un hecho grave, porque puede atentar contra la vida de una persona. Y en eso estamos todos de acuerdo, de que nosotros tenemos que buscar la prevención del delito, y buscar las causales del delito. Y muchas de las políticas públicas que se han hecho en el gobierno nacional del 2003 a la fecha vienen desde ese lado. Por supuesto que una de las ciudadanías tiene como uno de los temas más preocupantes, el tema de la inseguridad. No vamos a discutir sensación, inseguridad. La gente siente inseguridad, siente inseguridad porque hay una problemática general sobre la comunicación de los medios de los delitos. Yo soy un tipo que no leo los policiales, porque me hacen mal, pero uno es hombre representante del público, tiene que saber qué está pasando. Pero a veces la noticia la vemos tantas veces que parece que ocurrieron, en vez de un delito, ocurrieron 100 delitos. Entonces, esto es bueno también que el pueblo lo sepa. Por supuesto que lo que hay que evitar son los robos, evitar las muertes, el anidrato de la vida de los chicos jóvenes. Y bueno, esto es todo un tema complejo. Por eso te digo, es una gran discusión profunda sobre el tema de los delitos en la provincia de Buenos Aires y la política de prevención y represión de los delitos. Vamos a esperar. Nuestro bloque es un bloque de mucha discusión. Nosotros nos han dado amplia libertad para discutir, nuestra presidenta del bloque, Cristina Fioramonti, nuestro vicepresidente, nosotros discutimos muchísimo cada uno de los proyectos y vamos a no obstruir una política del gobernador. Para eso sí, por supuesto, seguramente hablaremos con el Ministerio de Justicia y Seguridad para que lo fundamente, pero si el gobernador lo tiene como uno de los ejes, seguramente nosotros vamos a intentar acompañarlo. Senador, le agradezco por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes.